Muy buen día queridos amigos y hermanos, sea una vez más bienvenido a este su programa La Voz del Pastor. Hemos estado estudiando el tema bajo el título Mi relación correcta con Jesucristo como Señor. Ya en esta ocasión es la cuarta entrega que haremos de este estudio, que está basado particularmente en dos pasajes. El primero que encontramos allá en Lucas capítulo 2, versículo 11, un pasaje muy popular cuando dijo el ángel a los pastores que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y posteriormente en Hechos capítulo 2, versículo 36, cuando el apóstol Pedro está predicando a la casa de Israel, al pueblo de Israel y les dice en el verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. En la palabra de Dios, entonces, hemos visto cómo se nos presenta a Jesucristo como el Salvador, pero al mismo tiempo también como el Señor. De hecho, hay algunos pasajes que estuvimos viendo allá en Lucas capítulo 2, como el que leímos, Filipenses 3.20, que dice esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. En Tito 1.4, que dice el Dios y Padre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y así vimos algunos versículos en los que la palabra de Dios nos presenta a Jesucristo como el Salvador, pero también el Señor. Es más, hemos dicho que en el Nuevo Testamento al Señor Jesucristo se le reconoce con este título de Señor más de 650 veces. Y la palabra que del griego se traduce Señor es la palabra kurios. Y es kurios la que más de 650 veces en el Nuevo Testamento se le adjudica o se usa para adjudicarla a la persona de Cristo Jesús. Porque ciertamente Él es el Salvador del mundo, pero al mismo tiempo Él es el Señor. Y pensando en esto es que nos hemos preguntado cómo anda nuestra relación personal con Jesucristo. Muchos solamente nos relacionamos con Él como el Salvador y escuchamos que Él murió en la cruz por nuestros pecados porque vino a darnos salvación. Él es nuestro Salvador y muchos hemos puesto nuestra fe en Jesucristo como nuestro Salvador personal. Y ahora sabemos que nuestro nombre está escrito en el Libro de la Vida. Pero después de esa experiencia, después de esa decisión, después de esa relación que tenemos con Jesucristo como Salvador, ya no nos hemos relacionado más con el Señor Jesucristo como el Señor. Y se nos ha olvidado y se nos ha pasado por alto que Él es el Salvador, pero también es el Señor. Y entonces bajo esta realidad que Jesucristo es el Señor, es que debemos pensar cómo debe ser la manera de relacionarnos con Jesucristo todos los días. Bueno, hemos estado estudiando algunos casos en la Palabra de Dios en los cuales nos encontramos con personas que en algún momento se relacionaron con Jesucristo, pero de la manera incorrecta, de una manera inadecuada. Y comenzamos viendo en Mateo 7, 21 al 23, cuando nos habla de aquellos, el caso de aquellos que profesan falsamente al Señor. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo está hablando desde el versículo 15 del capítulo 7 de Mateo, guardados de los falsos profetas, de los falsos? Y le está diciendo al pueblo de Israel, guárdense de los falsos profetas. Y es entonces cuando llega el versículo 21 en esta temática, Jesucristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y luego dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, acuérdate que en tu nombre, echamos fraemonios en tu nombre, hicimos muchos milagros y en tu nombre, profetizábamos, pero dijo Jesucristo, yo les voy a declarar, en ese momento no te conozco, apártate de mí, hacedores de maldad. Y ese es el primer caso que estudiamos, el caso de los que profesan falsamente al Señor, que piensan que tienen una relación correcta con Jesucristo como Señor, pero Jesucristo nos revela, en Mateo 7, 21, 23, que esto no es una realidad. El segundo caso del que hemos hablado es el caso del traidor Judas Iscariote, otro personaje que nos muestra la palabra de Dios que mantuvo una relación con Jesucristo y aunque ciertamente al principio puede haber sido una relación adecuada, correcta, en un momento de su vida, por decirlo más precisamente, en los últimos días de su vida, él mantuvo una relación incorrecta con Jesucristo como el Señor, porque fue quien traicionó. De hecho, Lucas 6, 16, nos presenta a Judas como el que llegó a ser el traidor. No era traidor, no era. Sin embargo, en algún momento se convirtió en esto, en un traidor. Nos habla Mateo capítulo 26, versículo 50, de la relación tan estrecha que tenía Judas con Jesús, tanto que recuerdan cómo le besó antes de traicionarlo, y Jesucristo, pues, no lo tomó mal porque era propio de la relación que tenía con Judas. De hecho, en la palabra de Dios a ningún otro encontramos que Jesucristo le haya llamado personal y públicamente le haya llamado amigo. Y luego, en Lucas capítulo 22, del versículo 3 al 6, vemos cómo de plano ya vemos perdido a Judas con la avaricia del dinero, que por cierto, él tenía la bolsa de las finanzas de aquella congregación pastoreada por el Señor Jesucristo, y poco a poco iba sustrayendo de aquella bolsa, pero él fue y se comprometió con los enemigos de Jesús. Así fue su traición. Ellos le prometieron darle dinero por esa traición y así lo hicieron. Le dieron dinero a Judas. Judas se comprometió y buscó la oportunidad para entregar a Jesucristo, a estos enemigos, a espaldas del pueblo. Otro hombre en la Biblia, entonces, es Judas Iscariote, el caso de este traidor, quien mantuvo una relación inadecuada, incorrecta, con Jesucristo como el Señor. Pero ahora quiero que vayamos a Hechos capítulo 19, porque en los versículos del 11 al 16, tenemos otro caso. Y este es el caso de los exorcistas ambulantes. El tercer caso, en este punto de personas que se relacionaron incorrectamente con Jesucristo como Señor, tenemos a estos exorcistas ambulantes. Dice la palabra de Dios así. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, ponga atención acá, versículo 13, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había siete hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el Espíritu, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, Dios pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. De tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Amigo hermano, la palabra de Dios nos presenta, en tercer lugar, el caso de los exorcistas ambulantes como otro ejemplo de personas que mantuvieron una relación incorrecta con Jesucristo como Señor. Ahora, si pusimos atención en estos pasajes, nos dice la porción que particularmente, particularmente quienes se dedicaban a intentar exorcizar a los demonios, a los espíritus inmundos, eran siete muchachos, siete jóvenes. Bueno, no sé qué tan jóvenes o qué tan muchachos, pero los siete eran hijos de un sacerdote y no cualquier sacerdote. El padre de estos chicos se llamaba Ezeba. Era un judío y además era jefe de los sacerdotes. En el orden del sacerdocio estaba alguien por encima y este era Ezeba. No era cualquier sacerdote. Así que quiero invitarle a que piense en el trasfondo que tenían estos chicos, estos muchachos, estos siete hijos, que practicaban o que intentaban invocar el nombre del Señor Jesús para expulsar demonios. Hoy en día podríamos decir, hoy en día podríamos decir siete hijos de un pastor. ¿No? ¿Usted sabe cómo es la vida de un hijo de pastor, de una hija de pastor? Bueno, por la gracia de Dios y por la gracia y la misericordia de Dios, su servidor es un hijo de pastor. Y como hijo de pastor, cuando uno nace en ese hogar donde sus padres han entregado su vida para servir a Dios de tiempo completo, la vida de un hijo de pastor es diferente a la de los demás chicos. Las cosas que uno aprende y que uno ve desde pequeño es totalmente diferente a lo que viven los demás chicos. Cuando uno se es hijo de pastor, uno comienza conociendo a Dios y teniendo conocimiento de Dios por medio de sus propios padres. Uno comienza teniendo temor de Dios por medio de sus propios padres. Y me estoy refiriendo a aquellos padres a quien Dios ha llamado al ministerio del pastorado y que tanto el pastor como la esposa del pastor se dedican a obedecer la palabra de Dios e instruir a sus hijos en el camino del Señor. Y es una realidad que por todos lados, en todos los años, uno va creciendo con el conocimiento de la palabra de Dios, con el conocimiento de Jesucristo, el salvador del mundo. Uno está involucrado en muchas actividades que la iglesia lleva a cabo durante cada año en la cual de una u otra manera sabe de esto. Así que piensen estos siete hijos de este sacerdote principal o jefe de los sacerdotes que se dedicaban a ser exorcistas ambulantes. No eran ningunos ignorantes del tema. Ellos estaban sabidos acerca de quién era Jesús, el Señor Jesús, y de alguna manera ellos habían visto muchos años, mucho tiempo, a su padre no sólo hablando de Jesús, de Jesucristo, sino seguramente también relacionándose de alguna manera con él. Ahora, con este conocimiento entonces en nuestra mente, piensa entonces lo que dice el versículo 13 cuando nos dice pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, particularmente siete muchachos que eran hijos del sacerdote, principal sacerdote, dice que intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus inmundos. ellos habían visto el ministerio del apóstol Pablo, ellos de alguna manera estaban emulando lo que el apóstol Pablo estaba haciendo porque los versículos desde el 11 al 12 11 y 12 nos dicen que tanto eran los milagros que Dios hacía por mano del apóstol Pablo que aún los paños la ropa del mismo apóstol Pablo eran llevados a los enfermos y con estos o a través de estos paños los enfermos sanaban y los espíritus inmundos o los demonios salían de ellos una cosa increíble y eso lo estaba presenciando también estos muchachos los hijos de Seba de este principal sacerdote ahora ellos quisieron también hacer lo mismo cuáles fueron las causas cuál fue el motivo por el cual ellos trataron de hacer lo mismo me parece que por el contexto que acabamos de leer no hay tanto un motivo espiritual en lo que estos chicos trataban de hacer sino más bien encuentro algunos motivos carnales ellos querían hacer esto tanto no tanto para bendición de otros sino por el ego personal me parece a juzgar por lo que aquí está sucediendo pero vienen estos muchachos se presentan ante estos espíritus inmundos ante los endemoniados y miren cómo intentan invocar el nombre del Señor lo intentan lo intentan le dicen os conjuro por Jesús el que predica Pablo os conjuro por Jesús el que predica Pablo la relación que estos muchachos tenían con Jesucristo era una relación torcida era una relación inadecuada era una relación errada era una relación que no correspondía ¿por qué digo que no correspondía? que era una relación incorrecta porque cuando ellos tratan de hacer lo mismo que el apóstol Pablo miren la respuesta en el versículo 15 de parte de aquel espíritu malo de aquel demonio le dice a estos muchachos a Jesús conozco y sé quién es Pablo pero vosotros ¿quiénes sois? a Jesús conozco y sé quién es Pablo pero vosotros ¿quiénes sois? amigo hermano los demonios saben quién es el Señor Jesucristo lo saben perfectamente los demonios saben quién es el Señor Jesucristo la autoridad que éste tiene por sobre todas las cosas aún por encima de los mismos demonios los demonios saben siempre y reconocen quién es un siervo legítimo escúcheme un siervo legítimo verdadero de Jesucristo los mismos demonios lo saben pero también los mismos demonios saben quiénes son pura fachada quiénes son pura impresión pura pura finta los mismos demonios lo saben y este demonio así se dirigió a estos que trataron intentaron invocar el nombre del curios del Señor Jesús y les dijo pero ustedes quiénes son y no sólo les dijo no los reconozco no sólo los exhibió públicamente a a a delatándolos como falsos como fraudulentos como como personas ilegítimas en su relación con Jesucristo sino que dice el versículo 16 que el hombre endemoniado aquel hombre en quien estaba el espíritu malo dice saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa como desnudos y heridos era uno solo contra cuántos contra siete era uno solo contra siete y los siete no pudieron contra este endemoniado y no sólo los insulta verbalmente no sólo los encara verbalmente y los domina verbalmente sino que mire lo que dice al final del versículo 16 pudo más que ellos saltó sobre ellos ya hubo un contacto físico saltó sobre ellos los domina puede más que ellos y hace que estos siete hijos del sacerdote Seba huyan de aquella casa salgan corriendo despavoridos desnudos y heridos porque en aquel forcejeo en aquella este trifulca que se hizo de los siete hermanitos hijos del sacerdote contra el endemoniado pues perdieron y les arrancó la ropa y no sólo les arrancó la ropa sino que también lastimó sus cuerpos al punto que se fueron heridos huyeron heridos permítame hacerle una pregunta ¿cree usted que un verdadero cristiano un legítimo hijo de Dios puede ser atacado físicamente por un endemoniado ¿podrá un verdadero cristiano un verdadero hijo de Dios o hija de Dios ¿podrá ser atacada o atacado físicamente por un demonio? Pensemos en dos ejemplos muy populares que la Biblia nos presenta y que seguramente conocemos el primer caso lo registra Mateo capítulo 4 cuando el mismo Jesucristo está en el desierto físicamente está Jesucristo en el desierto y llegó Satanás el jefe de todos los demonios jefa y llegó Satanás para atentarle pero en cada una de las tentaciones solamente solamente hubo no hubo contacto físico hubo un diálogo pero nunca hubo un contacto físico es más ni siquiera cuando dice la palabra de Dios que lo llevó al pináculo del templo y que le dijo a ver si eres el hijo de Dios échate abajo total escrito está sus ángeles mandará para que no tropiece tu pie en piedra en ningún momento vemos que estando ya allí arriba Satanás haya tocado físicamente para empujar al vacío la persona de Jesucristo nunca 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 lo hizo porque otro caso muy popular en el libro de Job encontramos como a Satanás se le dio permiso se le dio la oportunidad de que fuera este y que bueno tratara allí personalmente con 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 Job pero dice la palabra de Dios que antes de que esto fuera así Dios le puso límites Dios le puso límites a Satanás y le dijo bueno está bien puedes quitarle lo que tiene puedes afectar su salud pero no a él no lo toques guarda su vida no lo toques y encontramos en la palabra de Dios que ciertamente ciertamente bueno perdió Job todo lo que tenía perdió sus bienes perdió sus hijos inclusive perdió su misma salud pero nunca perdió su integridad y en ningún momento en ningún momento Dios le permitió herirlo personalmente en un contacto físico al mismo Job lo que estoy diciendo es que por la palabra de Dios podemos ver que cuando alguien es un legítimo hijo de Dios lo más que puede llegar a ser un demonio un endemoniado es a insultar verbalmente a un legítimo hijo o hija de Dios a lo más que puede hacer tratará tal vez intentará a lo mejor afectar su vida pero Dios no se lo va a permitir no lo va a hacer pero en el caso que estamos viendo de estos pseudo exorcistas ambulantes quienes pensaban tener una relación correcta con Jesucristo como Señor porque eran hijos de pastor porque eran hijos del sumo sacerdote o del jefe de los sacerdotes porque ellos siempre toda su vida habían escuchado de Jesús y habían escuchado del Curios y ellos pensaron vaya que ya estaban en otro nivel en otro lugar pero no fue así porque el mismo demonio los expuso y de qué manera salieron de aquella casa desnudos y heridos qué terrible es pensar que hoy en día haya personas que por ser hijos de pastor que por ser esposa de pastor o por tener algún parentesco con algún siervo de Dios piensen que solamente por eso ya tienen una relación legítima correcta y adecuada con Jesucristo como Señor qué triste amigo hermano la relación personal con Jesucristo es es personal la relación con Jesucristo es personal no es porque yo soy hijo de porque yo soy familiar de ya en automático me convierto en un hijo o hija de Dios no la salvación la relación que cada una de las personas tenga con Jesucristo siempre será personal no importa si eres hijo de pastor esposa de pastor sobrino de pastor aún si eres pastor permíteme decirlo aún si eres pastor no importa tu posición lo que importa es que te hayas arrepentido de tus pecados en algún momento de tu vida cuando escuchaste el evangelio de Jesucristo lo que él y vino a hacer en la cruz del calvario para perdonar tus pecados y darte la vida eterna y que le recibas en tu corazón como salvador personal si esto lo haces y si esto lo has hecho ya eres tú un hijo legítimo de Dios porque la palabra de Dios así lo dice pero si esto no ha sido en ti y solamente tienes un parentesco cuidado porque puedes estar perdido sin saberlo autoengañado pensando que tienes una relación correcta con Jesucristo como Señor cuando no es estos siete hijos del sacerdote se va intentaron invocar el nombre del Señor pero no fue suficiente próximamente en la próxima entrega veremos el caso de la afanada Marta pero esto será en el próximo programa que Dios les bendiga de la afanada para ejer הב�amos